La A Con la A se escribe adiós La alegría del amigo Y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¡Ey un doñito! No, 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 eso no, no, no Eso no, 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 no No es así Con la E de la emoción Estudiamos la expresión Y entonando esta canción Encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la I ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¡Ey envidia! No, 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 no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la I Nuestra ilusión Va intentando imaginar Cuál insólita inquietud Una infancia sin maldad Veo, veo Veo, veo Tienes Una cosita ¿Y qué cosita es? Y qué cosita es Empieza Una cosita Una cosita ¿Y qué cosita es? ¿Qué cosita es? Empieza Con la U ¿Qué es el U? ¿Qué es el U? ¿Qué es el U? ¡Ombligo! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la unión ¿Qué hizo la U? Un planeta unificó Universo se ya unió Con la U Con la U de la unidad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Pina! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Sí, sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Sí, sí Llegó el final